el audio el audio a lo mejor ahorra la mitad y paga la mitad veamos como vayan las notas si tu vas bien en las notas buena idea si me parece muy buena idea hola hay alguien presente por acá señorita Francisca mucho gusto yo sabía que solamente usted iba a estar acá mira Lilian Párez mire que gusto verla y tenemos también a la señorita Lilian vamos ¿cómo han estado? ¿cómo les fue la evaluación? ¿bien? sí ¿ah, tenía 10 mejores? ¿en qué se equivocó? no, si igual no estuvo tan mala no estuvo tan mala pero no era lo que yo esperaba ya porque esta la encontró muy difícil muy ¿qué fue lo que la encontró? no estudié no me preparé bien pero cómo si usted está en clases todo el tiempo y como está en clases porque igual sí, pero algo tiene que haberseme leído no sé ya bueno en tal caso está la fila a ver si mejoramos para la próxima evaluación porque la idea es que aprendan y que se visualice el que aprendan también ¿cierto? sí entonces vamos a ver voy a conectar un poquito para acá me molesta la luz que viene detrás justo listo vamos a ver de los temas que pasaron en la prueba ¿les quedaron algunas dudas? orina deposiciones exámenes en general ya de lo que vimos la última vez relacionado con los exámenes de sangre específicamente electrolitos plasmáticos hemograma etcétera ¿les quedó alguna duda? no no ya vamos a hacer un repaso en relación con los tipos de tubos según el examen que están solicitando para reforzar eso ya dado que muy bien vamos a ver me enredo me enredo los exámenes en esos tubos en esos siempre uno se puede ir perdiendo más vamos a ver entonces módulos ya para poder encontrar aquí está mi hijo hablando por ahí ¿ya? ya chiquillas entonces vamos a ver para poder encontrar la información relacionada con lo de la sangre vamos a ir al módulo 1 y del módulo 1 vamos a buscar toma de muestra de exámenes PDF ¿ya? ¿ya? aquí nosotros habíamos visto la primera parte en la primera videoconferencia o la segunda videoconferencia y después el resto lo vimos la última videoconferencia y habíamos quedado hasta acá ¿verdad? sí ya vamos a ver entonces señorita Francisca y la señorita Lili los tubos de exámenes para sangre para que pueda quedarnos un poquito más claro el tubo de tapa lila es el tubo que se utiliza para tomar el hemograma acuérdense ustedes que el hemograma lo que hace es medir cuantificar y cualificar es decir va a ayudarnos a saber cuánto y los va a cualificar es decir vamos a saber cómo están los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas ¿ya? entonces el hemograma que nos ayuda a visualizar la cantidad y la calidad de los glóbulos rojos de los glóbulos blancos y de las plaquetas se toman en el tubo con tapa lila pero además porque eso no es suficiente además de tomar el examen para evaluar la cantidad de glóbulos rojos blancos y plaquetas que trae se puede pedir para poder tomar el hematocrito ¿qué era el hematocrito? ¿se acuerdan? el hematocrito ¿no? el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre ese es el hematocrito ¿ya? vamos a servir entonces para el tubo de tapa lila para ver el hemograma es decir la cantidad de glóbulos rojos blancos y plaquetas que hay en la sangre en términos de determinar la cantidad de hematocrito y la cantidad de hemoglobina el hemograma nos va a ayudar también a ver los glóbulos blancos que hay es decir los leucocitos y también nos va a ayudar a evaluar la cantidad de plaquetas que hay además si el médico dice ¿sabes qué? necesito solamente que me digan cómo está el hematocrito del usuario no necesito que me den toda la información del hemograma porque es mucho solamente vamos a evaluar el hematocrito es decir el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre entonces les va a pedir una onda de hematocrito y eso también va en el tubo de tapa lila ¿ya? o sea tubo de tapa lila vaya anotando tubo de tapa lila es para medir hemograma y el hematocrito hematocrito y además otro examen que es la hemoglobina glicosilada ese examen de hemoglobina glicosilada lo que hace es evaluar el comportamiento que ha tenido la glucosa dentro del organismo ¿ya? también se conoce con las siglas HbA1c esa hemoglobina glicosilada sirve para evaluar entonces el comportamiento de la glucosa dentro de una cantidad de tiempo determinada hacia atrás no es para medir el azúcar de ahora es para ver cómo se han comportado los niveles de glucosa en los últimos tres meses ¿sí? ¿se entiende? entonces tapa lila puede ser hemograma hematocrito o hemoglobina glicosilada ese es el tubo de tapa lila y eso siempre en todas partes va a ser así siempre 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 en cualquier lugar donde usted vaya hospital, clínica, laboratorio centro de referencia donde sea si a usted le pide un hemograma un hematocrito una hemoglobina glicosilada siempre en el tubo lila el tubo de tapa verde el tubo de tapa verde es un tubo que se utiliza para valorar los exámenes como el perfil bioquímico ¿ya? está asociado para determinaciones bioquímicas para valorar los electrolitos plasmáticos y también algunas hormonas algunas no todas ¿ok? entonces cuando usted le dice sabe el doctor le dice sabe que necesito saber cómo está el nivel de cloro del usuario ¿qué examen le está pidiendo con el nivel de cloro? el perfil bioquímico el electrolito plasmático acuérdese que sodio cloro y potasio son electrolitos plasmáticos ¿se acuerda? están un poquito más arriba del área un poquito perdida pero a veces pasa si ya enchufándose a poco uno va avanzando sin problema entonces electrolitos plasmáticos cloro sodio potasio se van a tomar en el tubo de tapa verde lo mismo si le dice que necesito un perfil bioquímico que es donde va toda la serie de exámenes que vimos en la diapositiva de perfil bioquímico acá cuando le dicen un perfil bioquímico involucra todas estas exámenes ¿ya? si usted le dice necesito un perfil bioquímico se va a ir directamente a tomar el tubo verde ¿ya? ¿sí? sí ojo hay lugares donde lo toman con el tubo verde y hay lugares donde lo toman con el tubo rojo yo durante todos mis años de experiencia laboral siempre tomé el tubo el perfil bioquímico en el tubo de tapa roja que va sin antifoagulante pero usted que ha trabajado en laboratorio sabe claramente que depende de cada laboratorio los frascos que utilizan porque algunos tienen una técnica de visualización y otros de otros ¿ya? tienen sus normas y protocolos de análisis implican también que puedan utilizar un frasco u otro para todos los efectos acá por un tema de prueba de aprendizaje que se yo determinaciones bioquímicas o electrolitos plasmáticos o algunas hormonas son tomadas en el tubo de tapa verde ¿ya? recapitulando ¿estamos bien hasta aquí? sí ya recapitulando hemograma hematocrito hemoglobina glicosilada van a ir en el tubo de tapa libra sí perfil bioquímico electrolitos plasmáticos algunas hormonas van a ir en el tubo de tapa verde hasta aquí vamos bien sí siempre 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 en todas las partes donde usted trabaje el tubo de tapa celeste va a estar asociado a las pruebas de coagulación ¿ok? pruebas de coagulación como la protrombina el TP CTPK el TTPA ¿ya? cualquiera de los exámenes que estén asociados a pruebas de coagulación van a ir en tubo de tapa celeste cuando el doctor diga necesito que le tomen una prueba de coagulación al paciente ¿usted a qué tubo va a ir? celeste tubo de tapa celeste si le dice quiero tomarle el hematocrito al paciente si tubo va a ir el tubo de tapa celeste ¿hematocrito? me perdí lo que hacía porque estaba concentrada ¿hematocrito? sí era etapa lila muy bien ya muy bien electrolito plasmático electrolito de tapa verde ya bien entonces el tubo de tapa celeste todo lo que tenga que ver con pruebas de coagulación tapa celeste mira asociélo así así lo asociaba yo para que no se me olvidara celeste la C C de coagulación celeste coagulación es la misma letra yo lo asociaba así quizás claro ok el tubo de tapa gris con la guía de glicemia se utiliza para evaluación de glicemia y también de lactate ok tubo de tapa gris 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 glicemia ya el tubo de tapa gris se va a utilizar entonces para determinar los niveles de glicemia si usted se fija en el perfil bioquímico también está especificada la glicemia ¿cuál es la diferencia que hay entre esa glicemia y esta glicemia? ninguna ninguna la única diferencia es que cuando usted le piden el perfil bioquímico van a salirle todos estos parámetros todas estas pruebas ah claro pero no va a ser especificado exactamente si el doctor dice no necesito una prueba de glicemia de paciente usted toma el tubo gris y ya sabe que con eso está listo ok gris únicamente es para perdón glucosa solo la glucosa es en el tubo gris ¿vamos bien? sí gris glicemia C celeste de coagulación verde perfil bioquímico electrolito plasmático hormona lila hemograma hematogrito hemoglobina glicosilaba ¿tenemos también? me ha costado un poquito ¿ah? hay que memorizarse un poquito sí pero utiliza esas mnemotecnias el lila que nunca se lo olvide en todas partes siempre siempre el lila va a ser para el hemograma el hematocriti la hemoglobina glicosilaba siempre siempre ¿ya? hemograma siempre en el lila siempre en el lila siempre en el lila el hemograma ¿ya? es cosa de mirarlo e ir acordándose si mientras uno no ponga en práctica eso va a ser complicado acordarse pero hay que hacer el esfuerzo buscar la forma de memorizar estos pequeños detalles acá hay un tubo que es distinto a todos los demás este tubo de tapa de goma negra que es una tapa de goma es un tubo parecido al lápiz BIC en cuanto a que es largo y a que es delgadito no es que sea un tubo no es que sea un lápiz BIC ¿ya? es que se parece porque es delgadito también y es largo y arriba lleva una tapita que es de goma una tapita de goma que es de color negra es un tubo largo delgado con goma negra ese examen ese tubo perdón sirve para el examen de velocidad de sedimentación es decir sirve para el VHS cuando usted al doctor le diga necesito tomarle un VHS al paciente hola doctora necesito tomarle un VHS al paciente usted va y busca el tubo de tapa negra ¿ya? ok ahora puede suceder cuando usted le piden hemograma y además el VHS usted solamente toma el tubo lila nada más porque van asociados hemograma y VHS todos juntos bueno van en el mismo frasco cuando usted le piden exclusivamente el VHS ahí tiene que mandarlo en el tubo con la tapa de goma negra igual que la glicemia la glicemia viene toda llena viene dentro del perfil bioquímico o pueden pedírselo por separado en el caso del VHS pueden pedírselo asociado al hemograma hemograma y VHS en ese caso en un puro tubo o pueden pedir el VHS aislado solo solo solito en soledad y en ese caso va en este tubo largo negro de tapa de goma negra ¿ya? y aquí hay una expresión también que es súper importante el único frasco que le están mostrando de todos estos otros frascos de todos estos cinco frascos que vimos anteriormente el único que viene sin anticoagulante que no viene con nada de anticoagulante viene seco el frasco es el examen perdón el frasco que viene con la tapita roja ese frasco que viene con la tapita roja lo que permite es que cuando nosotros tomamos una muestra de sangre se separa el coágulo del suero ¿ya? se nos desarma la sangre ¿ok? se separa el coágulo del líquido ¿ya? porque necesitamos analizar directamente desde el suero ese frasco de tubo ese frasco de tapa roja va a venir sin anticoagulante ¿bueno? ahí hay pruebas que se toman del perfil bioquímico también ¿bueno? ¿cómo diferenciar cuando tiene que tomar de tapa verde o de tapa roja cuando usted llegue a un lugar donde va a trabajar o hacer su práctica? pregunte ¿el perfil bioquímico lo hace en el tubo de tapa verde o lo hace en el tubo de tapa roja? nada más como lo digo yo en la práctica en mi vida profesional de clínica digamos siempre utiliza el tubo de tapa roja para realizar los exámenes pero hay lugares donde te los piden en tapa verde ¿ok? sí profe ya y aquí hay un ejemplo de lo que le estoy diciendo el tubo de tapa roja puede ser reemplazado con el de tapa amarilla que va con o sin gel pero siempre va a depender del laboratorio del lugar donde uno esté trabajando ¿bueno? tenemos entonces recuento ¿el tubo de tapa lila sirve para? el hemograma el hematocrito muy bien y hemoglobina excelente glucosada algo así glucosilada muy bien eso mismo muy bien ¿el tubo de tapa celeste? para pruebas de coagulación perfecto muy bien ¿el tubo de tapa gris? el gris ¿para quién era el gris? el gris la glicemia bien la prueba de glicemia muy bien ¿el de tapa verde? el verde el perfil bioquímico perfecto ¿qué más tomamos en el verde? sodio cloro potasio eso las hormonas hormonas y además ¿cuál es otro? electro electrolitos perfecto ya muy bien vamos bien hasta aquí habilidoso muy bien barato se me olvida no mire después de que terminemos la clase antes de dormir este era una leída lo que vimos y se va a ir acordando de la conversación más lo que usted escribió y en la noche esa información se le va a grabar en la cabeza mañana si llega a tomar el cuaderno es una leída loca y no se le va a olvidar más si es una cosa de mirarlo varias veces nomás no se le va a olvidar claro ya ahora vamos bien importante reconocer en los frascos los volúmenes ya porque usted sabe que los frascos vienen con una cantidad determinada de anticoagulante que se condice con la cantidad de muestra que debe llevar dentro cada frasquito viene con una indicación específica en cuanto a la cantidad de sangre con la que deben ser llenados si usted se fija como les pongo en ustedes perdón porque estaba hasta el hilo ahora todavía está calladita ya tienen un numerito acá abajo ¿cierto? ¿ven los numeritos? sí ya esos numeritos indican la cantidad de sangre que tiene que estar ingresada dentro del frasco esa cantidad puede ir escrita acá abajo como nosotros la vemos o puede ir también por los costados del tubo ya es importante entonces mirar los tubos observarlo para que podamos saber cuánto es lo que deben llevar no es necesario que se lo aprenda de memoria ya lo que sí es importante que usted reconozca cuál es el frasco que debe llevar cuando lo reconoce lo toma y lo mire se hace en tres meses ¿ok? por ejemplo si el doctor le dice que tiene que tomar un hemograma una glicemia y un electrolito plasmático ¿cuál es el frasco que utiliza para el hemograma? el de tapa lila perfecto y el de tapa lila dice cuántos ml lleva ahí? tres tres ok para los electrolitos plasmáticos ¿cuál es el tubo que se utiliza? el verde perfecto ¿cuánto es el volumen que indica acá? tres ml ya tenemos tres más tres serían seis y para la glicemia ¿cuál es el tubo que se utiliza? el gris ya y el gris ¿cuánto dice que tiene que llevar? dos ml ya teníamos tres más tres son seis más dos ocho ya tenemos que tomar entonces un volumen de ocho ml de sangre ¿qué jeringa utilizamos? ¿de cuánto? una de diez perfecto por eso es importante conocer los volúmenes ¿ya? para que no vayamos a sacarle de más tampoco ¿ya? de más claro ¿se entiende la idea? sí bro va acá finalmente acá abajo tenemos un pequeño ejercicio para que vaya completando bueno ¿cómo lo va a realizar? le voy a dar unos ejemplos para que usted sepa o se oriente más o menos cómo realizar la tarea acá el hemograma sabemos que es el tubo lila el anticoagulante que lleva es importante saber que lleva o no lleva anticoagulante pero más allá a ver ¿por qué Lilian? si te Lilian puede hablar ahí ¿me escucha profe? la escucho súper bien ya es que ves que entro a la videoconferencia no me deja hablar yo quiero hacerle preguntas o contestar no sé por qué yo le habilité el audio de Nantes no sé por qué no estaba habilitado pero yo se había dado permiso para que hablara ya no ahora no es que Dana te preguntaba y yo me sabía la respuesta y no podía opinar nada muchas bueno vamos a seguir preguntando para que participe entonces ya ya es importante que reconozcan si tienen o no tienen anticoagulante a mí personalmente me da lo mismo si identifican un hepta dulcitrato o de una heparina lo importante es que sepan que va con anticoagulante o si no va con anticoagulante porque va a determinar si que acaso el examen se saca desde el suero de la sangre o de la sangre completa por eso es importante reconocer si va o no va con anticoagulante dice que el hemograma se toma en ayunas porque efectivamente en el momento en que nosotros ingerimos aunque sea agua cualquier cosa nuestro organismo comienza a realizar funciones distintas ya que no van a ser las condiciones basales no sé pues comienza a producir ácido clorídrico en la guatita en el estómago perdón comienza a estimularse la producción a nivel hepático ok entonces van a generarse cambios a nivel fisiológico que van a alterarnos finalmente el resultado del examen que nosotros queremos evaluar ¿se entiende hasta aquí? sí profe por ejemplo el perfil hepático ¿el perfil hepático en qué frasco irá con o sin anticoagulante? el perfil hepático acuérdense que estaba en los mismos exámenes que en el perfil bioquímico en la tapa verde perfecto muy bien muy bien y ¿influirá en el resultado del examen que la persona esté o no esté en ayunas? sí por lo mismo que acaba de decir usted tal cual claro que va a influir entonces el paciente sí tiene que ir en ayunas ¿ya? como condiciones de envío el perfil hepático no tiene ninguna especial hay que agitarlo suavemente o movilizar suavemente el frasco a fin de poder mezclar el anticoagulante que lleve ¿verdad? con la sangre en el tubo verde acuérdense que va a un citrato o una heparina limpia ya otro examen por ejemplo la velocidad de sedimentación el VHS el VHS ¿en qué tubo va? tapa negra el tubo con goma con la tapa de goma negra muy bien si se queda flaquito como la pipí muy bien exactamente ya y veamos esta velocidad de sedimentación ¿irá a cambiar? si es que acaso la persona está en ayuno o no o habrá alguna condición a valorar porque ¿qué es lo que mide la velocidad de sedimentación? dijimos además que el VHS podría tomarse asociado al hemograma ¿el hemograma requiere ayuno? ¿el hemograma requiere ayuno chiquilla? ¿lo está anotado acá? ¿el hemograma requiere ayuno? sí está diciendo aquí que la condición del paciente es con ayuna tiene que ir sin comer y yo les expliqué hace un rato atrás que el hemograma que el hemograma podía pedirse a veces asociados al ayuno al VHS ¿se acuerdan? sí ya pues entonces si si el VHS se puede tomar al mismo tiempo que el hemograma entonces también le va a afectar quien la pasión no tenga ayuna en la misma condición tiene que ir en ayuna ¿se entiende chiquilla? sí pero ahora sí ya la Francisca se quedó callada no sé por qué le habré bloqueado le habré bloqueado ah estaba sin audio claro ahí le reinicie el audio ahí está ya están todas con audio ay no me funcionaba estaba atorada decía quiero hablar quiero hablar igual que la compañía ok ¿hay alguna condición especial para el traslado de la velocidad de sedimentación? ¿una condición especial? tenga que ir en frío tenga que llegar claro profe debe ser entregado de inmediato si no me equivoco ¿cierto? la idea es que todos los exámenes sean entregados de forma inmediata pero onda cadena de frío no el VHS no requiere no lo vemos está más abridita perdón voy avanzando ahí está ahí está no tiene ninguna condición especial ¿ya? ok eso es como para ver cuando por ejemplo una forma bruta de decirlo la célula cuánto tiempo vive por decirlo así claro en la misma forma como yo se lo expliqué que como usted muy bien dijo una forma mea bruta pero sí así fue tal cual lo que pasa es que en el caso del VHS lo que nosotros evaluamos es la velocidad con la que la célula cae o se muere o decanta ¿sí? y va a caer más rápido o va a decantar más rápido cuando hay algún proceso inflamatorio o infeccioso en curso porque va a acelerar el metabolismo y el trabajo claro entonces sí va a tener una velocidad más rápida de caída ¿sí? claro entonces si es que muere entre comillas más rápido es porque algo hay exactamente tal cual no sabemos qué pero de que algo hay algo hay ya acá por ejemplo el VDRL ¿para qué se utiliza el VDRL? Casita Lilian se quedó callada el que me está preguntando lo que no sé y ven antes no lo sabía tú chao está más arriba el VDRL aquí ya ahí está mira voy 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 ahí está ¿para qué sirve el VDRL? para medir sustancias para medir sustancias específicas ¿verdad? anticuerpos detecta sífilis ya había dicho también así es en este caso el VDRL lo que hace es medir la cantidad de anticuerpos que hay perteneciendo que reaccionan única y exclusivamente cuando está la persona con sífilis cuando hay sífilis estos anticuerpos se elevan y aparecen y muestran que hay algo ¿ya? si no hay de esos anticuerpos quiere decir que usted no tiene sífilis si existen esos anticuerpos en su sangre sí hay sífilis o sea en el fondo lo que medimos es la presencia de estos anticuerpos ¿sí? medimos si están los anticuerpos entonces les pregunto que una persona haga ayuno o no haga ayuno ¿va a influir en el resultado del examen? ¿no debería? si no son los anticuerpos ¿ah? ¿no debería? no pues no debería si nosotros no estamos midiendo cómo está funcionando el órgano ni la velocidad ni nada estamos evaluando si es que hay anticuerpos o si no hay anticuerpos si es que hay anticuerpos es porque hay sífilis punto no hay dos haya comida o no haya comido ¿ya? si fuera tan sencillo como como no comer y que se te quite la sífilis no tendríamos problema ¿verdad? sí porque el ayuno no va a modificar la presencia o la ausencia de la sífilis ya se van fijando como ¿en qué hay que hacer ese vez de RL? ¿en qué tubo va? ¿en qué tubo va? oirá no sé si en el rojo brofe miren ¿cuál es el único frasco sin anticoagulante? el rojo muy bien perfecto excelente muy bien ¿tiene algún requerimiento especial a tomar este examen? no ninguno ya así tienen que ir construyendo el examen la protrombina ¿qué es? protrombina van a buscarlo en google chiquillos y van a ver ¿de qué se trata la protrombina? ¿en qué participa? y según eso van a decir chanfle señorita diantre señorita entonces sí ese examen pertenece a tal cosa porque la profe dijo que siempre iban a sacar me suena pero me suena TP TTPK ya pero búsquenlo búsquenlo lo importante es que ustedes sí van es más fácil que aprendan si ustedes buscan cosas y le van dando sentido ¿ya? claro ok hasta aquí ¿estamos bien? ¿sí? sí ya bacán reconocimos Reconocimos para qué servía cada frasco según el color de la tapita, ¿verdad? Pudimos distinguir cuándo necesitamos un frasco y cuándo necesitamos otro. Y también sabemos cómo reconocer, por ejemplo, el volumen de la jeringa que vamos a utilizar dependiendo de la cantidad de exámenes que tomemos. Además, aprendimos a ver dónde en el tubito decía la cantidad de sangre que debía llevar cada uno de esos tubitos. ¿Cierto? Hasta aquí vamos. Ok. Lo último. En el... Aquí se los voy a mostrar. En la plataforma... Está cerrada, por supuesto, porque no podía hacerlo de otra manera. En la plataforma, en el módulo 5 y en el módulo 6, tienen varios videos. Bueno, y PDF que les pueden ayudar a estudiar y aprender mejor cómo es el circuito para hacer la toma de muestras. Súper claros, chiquillos. Miren, cualquiera puede enterrar una aguja en otra persona y sacarle sangre. Y eso no tiene ninguna gracia. La gracia radica en que usted sepa reconocer qué tubo de examen va a necesitar y sepa realizar una técnica que no implique riesgo ni para el paciente, ni para usted, ni para su entorno. ¿Verdad? Y por lo tanto, es súper importante que ustedes revisen estos PPT y estos videos que están subidos al aula. ¿Ya? En esos videos les va a aparecer las técnicas de las tomas de muestras... A ver, vamos a verlo aquí. Ay, atención primaria, nada que ver. Perdón. Está no voy a ejecutar la rata. Está no capricho. Aquí. Módulo 5. Ok. Ustedes aquí en este PPT de técnica de toma de muestras de sangre venosa le van a explicar cómo se realiza la pulsión. ¿Ya? Importante reconocer dónde va a poner la ligadura, cuándo va a poner la ligadura, cómo se realiza la asepsia de la piel. ¿Qué hago si es que el usuario viene con el brazo y tofeció? ¿Me tengo que presentar o no? ¿Qué materiales necesito? Después, ¿cuáles son los dispositivos para la pulsión? ¿Cuáles son los que se utilizan? Jeringa con aguja, sistema Benoyect, sistema de scalp vein o mariposa tradicional, mariposita para pulsionar. Y también hay una mariposa que se une, se acopla al sistema de scalp vein. ¿Ya? O sea... O sea... ¿Cuál es el proceso? Perdón, el sistema de Benoyect. Discúlpeme. ¿El Benoyect? Nunca he visto. Ya, voy a mostrarlo. Que quizás por nombre lo ubique. El sistema Benoyect es un sistema que utiliza el vacío de los frascos para poder extraer sangre. ¿Ya? Consta de una camiseta y de una aguja específica. Ah, ya, ya, ya. Creo que sí. Antes le decían como camisa. Es que el sistema completo se llama Benoyect. Esta parte de acá arriba se llama camisa. Esta se llama camisa. Sí, sí, me acuerdo. Y esta es la aguja. ¿Cierto? Y entonces... Sí, tiene por ambos lados. Se conecta, esta viene cerradita. ¿Verdad? Una parte va asociada a la parte que se atornilla acá. ¿Ya? Que tiene como un efecto en la Overlock. Se atornilla. Igual que las agujas se atornillan en la jeringa. ¿Ya? Y la otra parte tiene disponible una aguja. Normalmente se unen así. La camiseta se atornilla con este sistema de Benoyect. ¿Verdad? Por la parte del atornillado. Es como una gomita la que va acá adentro con una aguja retraída. Y por la parte de acá, que es la que iría directamente hacia el paciente, tiene una aguja. Cuando está conectada en una vena, cuando ya llegó a vena y se localiza bien ahí, al introducir este frasco por presión, ejerciendo una fuerza suave, la aguja que va metida aquí, entra dentro de este frasco y se genera el efecto de succión de la sangre, que sacan directamente del vaso. ¿Ya? Entonces es menor manipulación en el fondo. Claro. ¿Bueno? Y se llena lo que se saca lo que se necesita. Exactamente. En los frascos, como vienen con una cantidad de vacío específico, no sé, 2 ml de vacío, por ejemplo, en un principio, cuando usted lo conecta y lo observa, la sangre sale con más fuerza. Luego comienza a disminuir la cantidad de fuerza con la que sale, hasta que en un momento ya no sale. Ahí es el momento de retirarla suavemente hacia atrás, manteniendo firme la camisa. La mantiene sujeta, echa para atrás el frasquito y puede posicionar otra. ¿Se comprende? Sí, pero sí. Ya. Entonces, los dispositivos para punción venosa, que podían ser jeringa con aguja, lo tradicional, lo que siempre hemos utilizado. O puede ser sistema venoyect, que es el que les expliqué recién. O puede ser sistema de mariposa tradicional, la mariposa con la que siempre funcionamos. Mariposa, punto. O puede ser con un sistema de mariposa que se asocia al sistema venoyect. ¿Ya? O sea, funcionamos a través de la mariposa, la mariposa está conectada a esta camiseta, ¿ya? Y es una mariposa especial, ¿ya? Y después se introduce lo mismo. El frasco por acá, genera la succión, pasa la sangre a través del cúbito de la mariposa y después llega el frasquito. ¿Se comprende? Sí, bros. Bien, perfecto. Con una parte entonces, fíjense que aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una mariposa que es especial para sistema venoyect. Está la mariposa, la aguja, el cablecito por donde va a salir la sangre y la zona de unión a la camiseta que tiene un enganche de... como de aguja chiquitita, ¿ya? Que es la misma que traen estos de acá, ¿ok? Pero está asociada aquí. Entonces esto se atornilla a la camiseta, igual que lo que habíamos visto aquí, se atornilla, queda para este lado acá ese filo, con la punta de la mariposa funcionamos y al ingresar el frasco aquí, hacer una presión suave, se genera el llenado por vacío del tubo. ¿Ya? Sí, bros. Ok. Los dispositivos, el dispositivo que cada persona tome para o utilice para la toma de la muestra va a depender de lo que a cada persona le acomode y de las condiciones también del usuario. A veces se utiliza más las mariposas porque el acceso venoso es más complejo, es más difícil, la venita es más chica, necesita menos ángulo, etcétera. ¿Ya? Eso lo decide el operador. Acá tenemos un video, un video, varios videos, de punción venosa que van a ir con jeringa y además otro con sistema Benoyed. Tenemos videos de punción venosa solamente con Benoyed y punción venosa solamente con jeringa. ¿Ya? ¿Qué es lo importante, chiquilla? Que ustedes miren esos videos y que además de mirar los videos vayan tomando apuntes en un cuadernito sobre todas las cosas que le llaman la atención de ese video. ¿Ya? No sé, pues la enfermera no se puso guantes, ¿por qué la punción la realizó en ese grado? Profe, ¿cómo va? No sé, ¿por qué puso la ligadura en tal lugar y no en el otro? Todo lo que a ustedes les pueda llamar la atención, por muy loca que sea la pregunta, da lo mismo. Todos podemos intentar buscar la solución. ¿Ya? Van a anotar todas esas preguntitas y me las van a juntar para la próxima videoconferencia. ¿Ya? Esta es una cosa. Lo otro, además de ver el video y de anotar todas las dudas que tengan, van a realizar el procedimiento que se ve en el video sin la parte de la punción, ¿ok? No van a pinchar a nadie, ¿ok? No, 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 no. Yo tenía mi mamá lista. No, pues, no, porque no nos podemos hacer responsables de daños posteriores porque la profe me dijo que funcionara. Y, claro, mediante el siguiente video que no estoy autorizando ni el procedimiento de la punción de personas, ¿ok? A través de las clases online, declarado, ¿ok? Lo que van a hacer es el procedimiento. Lo que pasa, chiquilla, es que normalmente lo que se comete error es en el procedimiento en sí, no en la parte de la punción, ¿ya? Para enterrar la agujita no hay mucha complicación. Es lo que más cuesta acostumbrarse es el procedimiento completo, que pongo algodón, saco algodón, tomo la jeringa, como el empujo. Todas esas cosas requieren de costumbre, de hábito, ¿ya? Y en la medida de que uno las va practicando más, van saliendo más espontáneas y tienden menos al error, porque no estás preocupada de ahora me toca hacer esto, ¿ya? Por eso les pido que repitan esta actividad de forma constante. ¿Cuál es la actividad? Se van a lavar las manos con la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud que dura ¿cuánto tiempo lavo de mano clínico? De tres a cinco minutos si no me equivoco. No, de treinta segundos a un minuto, acuérdense que es el lado de la mano clínico, el que es cortito, el que no hace la casa, después que muda la guagua, treinta segundos a un minuto, ¿ya? ¿Qué tipo de jabón utilizamos? Se me duele el té. Ya, ¿qué tipo de jabón utilizamos? Jabón con clorexidina, jabón neutro, jabón perfumado, jabón con copelles, ¿qué jabón utilizamos para la mano? ¿no? ¿Neutro, profesor? Jabón neutro de glicerina, exactamente. El mismo jabón que usan en la casa, así que ya no un brillo, ¿ya? Sí, el jabón, el lavado de manos clínico es el lavado que siempre vamos a realizar todos los días en la práctica clínica, ¿ya? Ok. Nos vamos a lavar las manos con el circuito que recomienda la OMS, ¿cierto? y después de lavarnos las manos vamos a enjuagarnos las manitos y vamos a secarnos las manitos siempre en una sola dirección, desde la punta de los dedos hacia abajo sin devolverse, no, 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 por precaución, damos vuelta el papel, ¿ok? y secamos las manitos. Una vez que lavamos nuestras manos, las secamos, vamos a ordenar el material. Aquí voy a hacer un paréntesis. Como yo sé que no van a tener el material que entre el Benoyek, no, yo sé que no van a tener todas esas cosas porque uno no trabaja en eso, ¿ok? Invéntense cosas equivalentes. No sé. La tifasta puede ser misteriosa, ¿cierto? Puedo utilizar la tapa de algo como como un recipiente de material cortopunzante, desecho cortopunzante, jeringa, algodón, alcohol, una botellita, alcohol, ¿ya? Ok, voy a reunir mi material para realizar el procedimiento. Una vez que reuní el material con el que voy a realizar mi procedimiento, yo decido si quiero hacerlo con Benoyek, con jeringa, con mariposa o mariposa con Benoyek, yo lo decido, ¿vale? Ordené su material según lo que usted decida para hacer su función y va a llevarlo donde el usuario. El usuario va a ser cualquier individuo que esté en su casa que se preste para jugar, ¿ya? Ok, usted va a ir donde el usuario y se va a presentar. Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Tarantantero, ¿cuál es su nombre? Ah, perdón, ¿soy enfermera o soy técnico en enfermería o estoy estudiando para técnico en enfermería? ¿Cuál es su nombre? Necesitamos reconocer si es el paciente o no es el paciente el que le pidieron que le tomáramos el sal. La persona nos dice, no sé, me llamo Julio, ya, muy buenas tardes, don Julio, voy a realizarle el procedimiento de punción, voy a tomarle una muestra de sangre. Siempre, chiquillas, recuerden que la diferencia entre una persona que sabe realizar el procedimiento y una persona que realiza el procedimiento porque lo vio en algún lugar es la técnica, es el respeto por el usuario, ¿ya? El respeto por la dignidad de los seres humanos porque no son un pedazo bistec al que uno va a puncionar, ¿ok? Es una persona que tiene familia, que tiene sentimientos, ¿ya? Respetemos, preguntamos el nombre, explicamos el procedimiento. ¿Nos van a mirar medio raro? No importa, que vengan preparados para la realeza. Una vez que nos presentamos y explicamos el procedimiento, dejamos nuestra bandejita al lado, nuestra bandejita al lado, ¿ok? y vamos a pedir que nos procese su brazo para poder observar las condiciones en la cifra. ¿Qué es lo que vamos a observar primero en el brazo? Las condiciones de limpieza. ¿Está limpio o está sucio? Si está sucio el brazo, vamos a pedirle al usuario que se lo vaya a lavar con agüita, con jabón y que se lo seque por palpación. Si el usuario no puede realizar el procedimiento solo nosotros, vamos a buscar agüita con jabón, vamos a lavar la piel y la vamos a secar con palpación también de nuevo. ¿Ya? Pero por un momento que se me está yendo la batería y cuando se me va ya no la agarro. Se me escapa, gracias prima. Es fugitiva la batería. Gracias prima. Ok. Lavamos el bracito y vamos a valorar. Ahora está la parte de la observación. ¿Qué es lo que vamos a mirar? El trayecto. Bueno, se ve mucho. Vamos a observar el trayecto de la venita. ¿Dónde tengo una vena? Ah, yo tengo una acá. Perfecto. Voy a ligar al paciente y voy a observar y voy a palpar con la yema de los dedos ¿Ok? La zona donde voy a encontrar esta venita. ¿Cómo se siente? Como que fuera un globito inflado, un microglobito inflado debajo de la piel. ¿Ya? Y van a palpar y van a sentir que tiene como cierta elasticidad. ¿Verdad? Ya. Y van a evaluar el tamaño que yo tengo disponible para funcionar si es chiquitito o si es más grande el trayecto. Es importante porque dependiendo de eso va a ser la profundidad con la que yo voy a introducir la aguja. Si es un espacio así chiquitito, yo no puedo introducir la aguja más allá o voy a romper el vaso sanguíneo. Entonces, si tiene un trayecto más largo, yo puedo introducir un poco más la aguja, asegurarme que esté dentro del vaso sanguíneo y tener un rango un poquitito más amplio de movilidad para que cuando yo retraiga el émbolo, eche el palito atrás de la jeringa, no se me vaya a desplazar. Y si se me desplaza, no se salga de la dengue. ¿Ya? Si es chiquitito el espacio, voy a poder meter solamente la punta de la aguja ahí y sacar la sangre que necesito. Pero corro el riesgo de que al retraer el émbolo, se me desplaza la aguja y se salga. ¿Se comprende hasta acá? Sí, pero... Ya. Ok. Entonces tenemos ligado al paciente y estamos observando la ve en el vaso sanguíneo, ok, y estamos palpando y sintiendo la trayectoria, el grosor del vaso sanguíneo. Observamos dónde puede ser funcionado, desligamos el brazo, aquí viene la parte importante, ojo, no podemos dejar al paciente 10 minutos ligado. Desligamos porque así vamos a favorecer que toda la sangre que tuvo dificultad para pasar hacia distal y hacia proximal pueda volver a tener su circulación normal, ok. Desligo el brazo y en ese ratito, 30 segundos más o menos, lo que voy a hacer es preparar mi material. Tengo la jeringa, voy a presentar la jeringa, el algodón al que le tengo que echar alcohol se lo voy a echar a distancia, no voy a poner así como hacen en la película que mueven el algodón con el alcohol de un lado para otro, no, se deja caer el alcohol sobre el algodón. ¿Ok? Y me voy a poner los guantes. En ese ratito ya permití que fluyera la sangre como corresponde con los vasos sanguíneos del usuario y que retomara su circulación habitual. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Ya, entonces, nos lavamos las manos, armamos nuestro material, nos presentamos al usuario, le preguntamos su nombre y le explicamos el procedimiento. Dejamos la bandejita a nuestro lado, lo más cerca posible, ligamos al usuario y visualizamos y palpamos los accesos venosos. Vamos a elegir el acceso venoso que sea más fácil para poder funcionar, que sea más grande, que tenga un trayecto más largo. ¿Ya? Si hay un solo acceso venoso palpable, ese será. ¿Ya? Pero vamos a visualizar dónde está, vamos a palpar y vamos a asegurarnos de que hay algo ahí. Luego de eso, vamos a desligarlo y vamos a preparar estos materiales. Abrimos la jeringa o abrimos el envase de la mariposa o preparamos el circuito del Scalbane. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, creo. Ya, bacán. Hicimos esto y luego que ya tenemos armado, montado, desarmado, el algodón listo, un algodón seco, un algodón con alcohol, lo que vamos a hacer, hay un pedacito de tela adhesiva, un trozo de tela adhesiva o un parche curita si usted es más físico. Vamos a dejarlo listo para la punta. Vamos a volver ahora sí a ligar al usuario para poder funcionarlo. Lo ligamos y vamos a, como tenemos los guantes puestos, volver a palpar la zona donde antes habíamos visto o sentido que estaba el vaso sanguíneo. ¿Ya? Volvemos a encontrarlo rapidito, ya está, perfecto. Tomo mi tórula de algodón y voy a hacer la limpieza de la zona en círculo, desde adentro hacia afuera. ¿Ya? No es así. ¿Ok? Es círculo. ¿Ok? Desde adentro hacia afuera. Elimino ese algodón sucio. ¿Bueno? Una vez que le pusimos ya el alcohol, aceptizamos la piel, ya no vamos a volver a tocarla con los guantes, se me perdió la vena. Por eso es importante que ustedes visualicen bien dónde está. Ok, pusimos el alcohol en forma concéntrica o en círculo. Una pasadita, limpiamos y vamos a tomar nuestra jeringa que estaba en el papel, ¿cierto? Vamos a sacarla del envase y vamos a sacarle, perdón, vamos a ajustarle la aguja para que quede apretadita, no nos quede suelto, si no, no nos va a servir y vamos a soltar la cápsula. ¿Vale? Yo lo voy a hacer con mi súper jeringa. ¿Ya? Y vamos a en la zona donde se va a puncionar vamos a ingresar con... Pucha, no puedo hacerlo para el otro lado porque no sé si... ¿Ven ahí? Sí. Ya. Sí, vamos a ingresar en un ángulo entre 30 y 45 grados sobre la zona donde vamos a puncionar. ¿Vale? Vamos. Sí, ingresamos. Usted como tiene un lápiz o yo como tengo un lápiz puedo observar la zona donde yo punciono y puedo determinar en base a eso si estaba encima o no estaba encima o estaba cerca o no de la zona que yo ya había palpado. Igual es un buen ejercicio ¿Ya? Para poder adquirir la habilidad de sujetar la jeringa apoyarse o cómo lo va a hacer para poder llegar hacia la zona donde va a puncionar. Ok. Está puncionando no sé cómo se llama está puncionando el usuario y va a sacar la muestra de sangre que corresponde retrayendo o empujando el émbolo acuérdense que el émbolo es apatita que se desplaza de la jeringa ¿Ya? Retrayendo el émbolo empujándolo suavemente no es la presión porque si no se rompe la cera ya se produce hemólisis se empuja suavemente hacia atrás hasta que saquemos la cantidad de sangre que tenemos predeterminado sacar. ¿Estamos listos? Ya. Una vez que estamos listos entonces desligamos al paciente tomamos nuestra motita de algodón la ponemos sobre la zona que estamos funcionando y retiramos suavemente la aguja dejando el algodón encima. le vamos a decir al usuario que se mantenga el algodón ahí Don Julio por favor sujétese el algodón un momentito y Don Julio se va a sujetar el algodón ¿Ya? Y mientras tanto él hace eso yo con la jeringa con sangre con aguja con todo voy a tomar mi frasquito para poder rellenarlo. ¿Qué frascos se rellenan primero los con o sin anticoagulante? ¿Qué? ¿Sin profe? No con con ¿Quién la hizo cambiar de parecer? Con anticoagulante acuérdense que necesitamos que la muestra se mantenga entera que se mantenga líquida ¿Ya? Entonces siempre primero van a ir con anticoagulante echamos la muestra y el frasco como está al vacío va a ir succionando la cantidad de sangre que requiere si el frasco decía 2 ml 2 ml le va a sacar no ¿Ya? Va a sacar la sangre voy a movilizarlo suavemente para que se mezcle el anticoagulante con la sangre ¿Ya? Y voy a tomar otro frasquito mismo procedimiento va a seguir vaciándose y así hasta que terminemos todos los tubos siempre primero los frascos con anticoagulante ¿Ya? porque necesitamos que se mantengan anticoagulada la muestra siempre con primero ¿Ya? Una vez que terminamos de llenar esos frasquitos agarramos nuestra telita el algodón seco y limpio un poquitito y le digo ya don Julio permiso le voy a sacar el algodón sucio elimino mi material responsable y pongo el algodón ustedes ven el algodón con la tela adhesiva ¿Cierto? Sí profe y se posiciona sobre la zona de punción ¿Ya? Ese procedimiento que yo les acabo de comentar es el que ustedes tienen que realizar una, dos, diez veces ¿Ya? Porque esa es la parte siempre más complicada de hacer si usted llega o no llega a vena es importante para el usuario porque no va a gustar que lo pinche de nuevo ¿Ya? pero si usted contamina la muestra tiene hermólicis está para allá y para acá buscando los materiales porque no los buscó todos no sé pues no utilizó alcohol para hacer la sepsia de la piel lo hizo sobre un brazo sucio la técnica no va a servir ¿Ya? El examen final va a estar malo lo importante es la técnica con la que usted realiza el procedimiento ¿Ya? ¿Se entiende ¿No? Sí Entonces visto desde ese punto de vista es importante que realice el procedimiento primero va a observar el video todos los videitos y va a ir tomando apuntes todas las cosas que le llaman la atención ¿Ya? Si quiere va tomando apuntes de cómo se hace para que después de ver todos esos videos usted vaya y realice el procedimiento sin puncionar ¿Ya? Puede puncionar con el lápiz se aprovecha de marcar en qué lugar quedó su pintita sobre el vaso sanguíneo pero no entierre agujas ¿Ya? Por favor no vamos a estar con problemas ¿Ya? Realice el procedimiento sin funcionar hasta que termina y ya tiene sus frasquitos llenos Desde ahí en adelante lo importante es ordenar el material sucio eliminarlo el material cortoconsante desecharlo de forma adecuada en la safe box despedirse del paciente y dejarlo cómodo acuérdense que no es un pedazo de bistec ¿Cierto? Muchas gracias Don Julio sus resultados van a estar en tantos días bájese nomás la manguita ¿Quedó bien? Sí Súper Puede retirar su resultado en tres días ¿Ya? ¿Ok? Despídase sea cortés sea mario ¿Bueno? Y desechar sus materiales y hacer el registro se toma muestra de brazo izquierdo primera punción tales y tales exámenes ¿Ya? ¿Se entiende? Sí profe Sí profe Sí profe Ya chiquillas Voy a pasarles la lista tan extendida que tenemos y su uña y su uña a la uña profe Dígame Mire yo había estado viendo el video de toma de muestras y a mí me había llamado la atención y como usted dijo digan todo porque ahí sale los tubos para los exámenes sale jeringa sale la mariposa la ligadura el algodón la cajita para los desechos los cortopunzantes las de noche pero no sale la cintita o el sí ya no aparece las cosas que se reúnen entonces yo pensé que ya no la estaban poniendo porque en algunos lados no ponen nada hacen que uno se presione solamente claro que se presione el algodón un ratito y después listo no pero es que la ligadura o de la tela adhesiva o del parche de qué está hablando de la tela de la tela adhesiva ah para después del procedimiento ya sí sí porque salían todos los materiales que se reúnen pero no aparecía ni la tela adhesiva o el parche curita entonces como en algunos lugares no lo están poniendo lo hacen que uno se presione hasta que no salga nada entonces yo pensé que ya no iba pero cuando hagamos la simulación nosotros lo ponemos en la bandeja y vamos tiene que ir no sé por qué razón en otros lados no se utilizará yo sé que hay lugares como Integra Médica o Mega Salud que no utilizan la tela adhesiva sino que utilizan parche curita ¿ya? sí en el fondo es porque cuando uno genera la presión sobre el sitio de punción se genera una homeostasis se produce un coágulo ¿ok? un coágulo ligerito tapa esta zona por donde va a salir sangre ese ojito que quedó por donde nosotros metimos la aguja se cierra por dentro para evitar que siga saliendo sangre ¿ya? pero el problema es que por fuera la piel lo cicatriza instantáneo entonces es necesario dejarlo cubierto un momento un tiempo por último para evitar el ingreso de microorganismos ¿cierto? sí entonces normalmente te dicen que te dejes el parche curita o que te dejes la gasita puesta no sé una hora media hora después de que si bien no es un tiempo para que se regenere la piel si permite que por dentro el vaso sanguíneo vaya generando mejores defensas para evitar el ingreso de algún microorganismo ¿se entiende? sí profe eso es ¿ya? y lo otro de que yo tengo un problema porque a mí los correos no me llegan tengo un problema con mi correo institucional no me funciona para nada y el otro día cuando fue la prueba yo ingresé y no pude hacer la prueba me aparece algo de de un error que tengo que juntarme a un grupo B y no entendí estuve de la hora hasta que se terminó el plazo tratando de entrar y no pude ingresar yo le iba a mandar un correo con una foto porque yo le saqué un pantallazo para que mostrarle de que no pude entrar a la hora que saqué la foto pero usted no pudo entrar porque le decía que no tenía un grupo para ingresar sí algo así un grupo B pero en cuál en cuál formato estaba entrando A tiene que haber sido la prueba pasaprofe o sea la única prueba que hemos tenido la verdad la que usted o sea había división de grupo A y grupo B claro y Lilian Menares estaba en el grupo A para realizar la prueba sí sí profe y me decía algo del grupo B que no podía ingresar no podía y yo intenté todo el rato y no pude y no tenía su correo en el grupo B no mire no ingresó al tiro al grupo acá donde estaba cuando uno ingresaba a la prueba usted tenía solamente una posibilidad de meterse en un grupo no había y usted en el grupo en el grupo estaba tratando de meterse en un grupo que no la permitió entrar y no probó meterse en el otro grupo es que no me salía no me salió nada hasta que después me salió eso que algo del grupo B que no me acuerdo pero le saqué un pantallazo entonces lo intenté claro entonces ahora entiendo y decía ¿será una fila A y una fila B cómo la hacía la prueba no y como la tecnología no es lo mío entonces no es lo mío voy a dejar la nota acá a ver sección 61 aquí yo hice una revisión de todas las personas que no rindieron examen hay Mirna Flores Elizabeth González Camila Lizana y Lilian Menares ustedes cuatro aparecen sin realizar la evaluación estoy realizando armando tratando de armar un formato dos formatos tres formatos de prueba distinta para poder repetir la evaluación un día distinto por ejemplo miércoles jueves antes de la prueba o después de la prueba para que puedan recuperar esa nota que no pudieron rendir ya 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 profe por eso tenía tantas ganas de hablar de nada no se preocupe está bien yo lo tengo registrado lo otro yo había tenido había tenido problemas igual para entrar a la plataforma y no había podido entregar unas tareas que había hecho en los módulos anteriores qué va a pasar con eso mire las tareas no son con notas por lo tanto no tiene que preocuparse en ese sentido como de que vaya a perder la nota porque no 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 las tareas el objetivo de la tarea es que usted realice es realizarla y entenderla claro si usted por ejemplo si igual las tengo hechas pero el punto es que no no las he mandado no todas tampoco es solamente algunas porque a veces no más que la la plataforma como que se cae no sé como que se volvea profe sí llega a distintas horas durante todo el día que hay problemas sí a veces un minuto a veces tres a veces cinco sí pero son cambios que van a experimentar de las plataformas porque tienen mayor cantidad de gente de la que tenían normalmente no más entonces viste ese punto que no hay mucho más que hacer bueno pero mire si usted puede mandar la tarea mándela y si no no se estresa lo que a mí me importa es que usted realice la actividad me gustaría poder verla para revisar si qué caso está buena y hacerle algún alcance no más pero si no tampoco la idea es que usted se preocupe de más si lo importante es que usted aplicó esto no más con notas para saber si qué caso usted reconoce aprendió se la podría se la podría mandar al correo profe así como para que la revise igual en caso de alguna acotación lo que pasa es que en el correo no estoy revisando tareas porque se me genera mucho acúmulo de correo entonces estoy todo el día contestando correo contestando el foro revisando el chat viendo las pruebas y viendo las tareas entonces si me manda tareas por allá lo más probable es que nos alcance a revisar y no va a quedar tampoco como enviado trate de seguir enviándola nomás a la plataforma para poder revisarla ¿ya? y por último cuando hay una plataforma una plataforma abierta le podré mandar dos archivos en uno por decirlo así sí pero la plataforma no ha experimentado caídas hoy día por ejemplo entonces no si hoy no podría intentar subirlas ahora si tiene algún problema me avisa así que igual voy a estar en el chat porque tengo que hacer la prueba de APS de toma y muestra como tengo que hacer la prueba de toma y muestra igual estoy todo el rato pendiente de la pantallita ¿ya? ya profe genial ya chiquillas las dejé presentes porque eran dos no había mucha complicación para escribir dos apellidos ¿ok? ya profe les deseo que tengan bonita tarde y cualquier duda ya saben al foro al correo al chat bueno para que no para que no se vayan atrasando ¿ya? ya profe chau 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 igual chau 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 chau